La relevancia que tenemos es el día viernes el ingreso en la sede policial lo que es un detenido por la Fuerza Policial Antinarcótico el cual traslada desde calle Garivalde al 695 a un masculino del señor Rafael Rivero de 46 años de edad el cual queda alojado en la alcaldía de Marcos Juárez a disposición del magistrado interviniente por infractor de ley 23.737 lo que tenemos también es la participación del personal policial en lo que es la localidad de Leones en calle San José del 671 siendo las 23 y 30 horas se solicita presencia policial ahí al llegar ahí el personal actuante logra entrevistar a la señora Mercedes Beatriz Bonibardo de 68 años lo cual manifiesta que había escuchado un ruido extraño en la parte trasera de su vivienda lo cual hace que se active la alarma de ese domicilio al llegar ahí el personal policial logra hacer un registro minucioso en cuanto a sus aberturas y logra contratar que en una ventana trasera lo que es su reja había sido violentada lo cual procede a traer el procedimiento en cuanto a este daño y se da participación en la brigada de investigación de Leones a fin recabar más datos sobre este hecho delictivo lo que tenemos también de la localidad de Leones es la participación policial debido a la solitud de la presencia policial en calle Belgrano el 353 al llegar ahí el personal actuante logra entrevistar a la señora Andrea Rodríguez la cual manifiesta que se encontraba su expareja el señor Raúl Cristian Vieira de 40 años el cual estaba en su domicilio en el cual hay una orden de restricción en la cual no puede estar esta persona ahí bueno, la persona muestra lo que es el oficio donde se muestra que está vigente esta orden se traslada el masculino hasta la dependencia policial se da participación en lo que es la fiscalía de introducción de Marcos Juárez la cual el doctor Rinaldoña ordene que este masculino sea trasladado a la alcaldía de Marcos Juárez y que a disposición del magistrado interviniente hasta tanto lo disponga el mismo lo que tenemos también en la participación policial el día domingo, siendo las 17 y 10 horas solicita la presencia policial en calle Alén y San Martín debido a que había un masculino el cual estaba ocasionando escándalos al llegar el personal actuante logra avisar esta situación identifica al masculino como Lison Benita de 36 años de edad del cual es nacionalidad boliviana el de su misil en calle Quintana al 1446 es trasladado a la dependencia policial se entrega lo que es el procedimiento del código de evidencia el cual prevé esta acción y a posteriori recupera su libertad luego de realizarse todos los pasos protocolales lo que tenemos ya el día de la víspera solicitó la presencia policial en calle Córdoba 1133 solicitó la presencia policial ahí al llegar el personal actuante logra entrevistar al señor Martín Diego el cual manifiesta que había escuchado ruido en la parte trasera de su vivienda y le dice que en la vuelta de la vivienda hay tres locales, tres galpones en los cuales uno de ellos está trabajando lo que es un taller mecánico se hace presente en el lugar el señor Rodríguez Gustavo quien es el propietario del taller logran revisar el predio y lo cual, bueno logran que en la puerta de ingreso había sido violentado su cándado y estaría faltando lo que sería un taladro una ambuladora y herramientas varias por lo cual se da participación en la división de inteligencia criminal a los fines de recabar más datos sobre el techo delictivo lo que tenemos también el día de la víspera siendo las 23 y 30 horas solicitó la presencia policial en calle San Martín en el 578 ahí se logra entrevistar al señor Guillermo de Petris el cual manifiesta que se ha retirado el domicilio en la hora de las 23 y 30 horas y regresa a las 0 y 20 horas aproximadamente y logra divisar bueno, que estos autores ignorados se habrían ingresado por la ventana de la planta alta que da el matrimonio la cama matrimonial y tiene todas sus pertenencias ahí estaría faltando lo que son 4 mil pesos aproximadamente en efectivo una playa de Station 4 y joyas varias en lo que él manifiesta como falta Música Música